Ok, bueno, entonces para quitar la transmisión, lo primero que vamos a hacer es sacar las llantas, vamos a sacar los chicotes del freno de mano que están por aquí, atrás de los tambores, vamos a sacar estos dos tuercas y el soporte que tiene allá atrás, uno que está en la mera campana, ahorita se los voy a mostrar, que también es igual dos tornillos y con eso saldría. Es algo muy sencillo, ya nada más, pues si voy a pedir tantita ayuda para poder sacarla, pero bueno, ahorita les voy a ir dando el paso a paso. Bueno, entonces todo lo que les vaya haciendo, lo vaya haciendo de este lado, pues obviamente lo vamos a tener que hacer del otro lado para quitar todo lo que es el eje de la transmisión, ¿sale? Entonces, con un dado 19, vamos a quitar los rines o las llantas. Bueno, entonces lo que voy a hacer también ahora es retirar esta chavetita, para poder sacar esta tuerca torre, que le llaman, con un dado de una pulgada 716, ¿vale? Este no es de impacto, yo sé, pero como ya lo tengo levantado, ya no puedo apoyar ni frenar para que no se mueva la tuerca, entonces lo voy a hacer con una de impacto, espero que no esté tan apretado esto para que pueda salir rápidamente el dado, ¿va? Ok. Bueno, sí funcionó. Ahora, para poder quitar el tambor, pues hay que sacar el freno de mano, no lo vayan a tener porque entonces si ya no se va a poder sacar, va a estar apretado, las zapatas se van a quedar apretadas y no va a salir, ¿sale? Ahí está. Y ahora vamos a tener que desarmar todo el conjunto de frenos, bueno, en este caso pues están más o menos, se ve que no está tirando nada, pero digo de todos modos hay que, bueno, sí está tirando un poquito aquí el sello de aquí, hay que cambiarlos y ya los vamos a tener aquí, son muy económicos. Entonces, cuando estamos a botar los seguros de aquí, así, uno, dos, y vamos a sacar este resorte de un lado, por este lado, esto está amarrado, si no debe de estar así, y sacamos las galatas, y listo, ya salió todo el conjunto, digo, si se desarman, no importa, podemos volver a armar, porque dejamos todas sus cosas del freno, y ahora vamos a retirar el chicote, el chicote nada más tiene un tornillo por acá atrás, se saca y se puede sacar todo esto, y luego ya nada más tendríamos que quitar esta parte de aquí, estos tres tornillos, sacar todo esto para que quede la pluma solta, y sería todo, y nada más haríamos lo mismo del otro lado, ¿sale? Entonces, ah, y el amortiguador, el amortiguador también hay que sacarlo, bueno, entonces ya salió también el chicote, con un dado 14, y ahora vamos a sacar estos tres tornillos, y el del amortiguador, por lo menos la parte de abajo, que es la que se necesita sacar, porque está amarrado a esto también, ¿sale? Entonces, yo estaba pensando, ay, la línea del freno también, hay que sacar la línea del freno también, para que se pueda mover todo, porque viene aquí también amarrada el tambor, ¿sale? Entonces también hay que sacarla. Bueno, ok, ahora una recomendación, cuando vayan a quitar las líneas de freno, como esta, por favor, usen una de estas llaves, que si la ven bien, esta es como casi cerrada, esta es muy diferente, aunque son el mismo número 11, esta termina derecho, y esta termina casi en curva, entonces, eso ayuda a que esas roscas, que tiene la misma manguera de acá, no se avellane, porque después si la hacen con esta, se empieza a avellanar, y es un desmadre quitarlas, y es que volver a reemplazar, ¿sale? Es la única manera de arreglarlas, ¿sale? Y también para que no se esté tirando todo el líquido de frenos, pues usar este tipo de prensitas, también son muy baratas, muy económicas, y, este, pues las encuentran en todos lados, las se ponen en la manguera flexible, y, este, evita que se esté tirando el, el, pues el líquido de frenos, ¿va? Entonces, por favor, esas dos recomendaciones, este, pues si lo pueden hacer, háganlo. Bueno, entonces ahora que sí ya salió lo que es el chicote, la línea de freno, ahora sí vamos a sacar estas tres tuercas que sujetan la pata de aquí, y el amortiguador, ¿va? Entonces vamos a sacar esas tres cosas, y creo que ya con eso tendríamos listo, aquí para poder sacar la pata, ¿vale? Creo que estas son de ave 17, y estas 19, para que lo tomen en cuenta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ya quedó lista, o suelta la pata, ya se puede mover, y, este, nada más me faltó mencionarles este, este tirante, hay que sacarlo, nada más tiene una tuerca de los 13, con eso ya podríamos sacar todo el, voy a hacer lo mismo del otro lado, y ahorita que les vaya a quitar los de acá, y los de atrás de la transmisión, ya les digo qué onda. Ok, ya también tengo suelta la transmisión de este lado, ya quedó perfecto, entonces, ahora sí ya podríamos empezar a quitar los demás tornillos, o tuercas, que son esta de acá, esta de acá, y por abajo, que no les muestro, son, son esta y esta, con eso podríamos quitarlo, pero como en este caso, vamos a aprovechar, para cambiar también este tacón, para ver, bueno, vamos a ver en qué condiciones está, si no de todos, podríamos quitarlo, tendríamos que quitar esta de acá, y esta de acá, pero bueno, quitando estas dos, ya podríamos sacar toda la transmisión, ¿va? entonces, déjenme quito eso, y ahorita les muestro ya, y bueno, también se me andaba olvidando, que también tenemos que quitar esta, la mariposa, del chicote del clutch, para sacarlo, porque si no, también se va a quedar atorado, entonces también hay que quitarlo, nada más dándole vueltas a este, hasta que salga, esta tuerca mariposa, a ver, listo, ya salieron los dos tuercas, y ahora si, ya nada más salían los de adelante, y ahora si listo para salir, ahí está, bueno, bueno, ok, ya tengo aquí lista la transmisión, ya se bajó, como vieron, nada más quité los tornillos de acá, y la bajamos jalándola, ya nada más, ¿sabe? entonces, ahorita lo que estoy viendo, es que esta campana, donde va el soporte, pues ya está muy abocardado, estos, estos hoyos, esto también causa problemas, porque no queda donde debe de estar, entonces, esto es una parte, entonces, ahorita lo que voy a hacer, es retirar toda la tapa, creo que son unos tornillos, 11, o 10 milímetros, y vamos a quitar la tapa, para ver qué onda con esto, vale, aquí tiene juego, no es excesivo, pero pues tiene un poquito de juego, y esperemos, que esté centrado aquí el problema, en la que es esta varilla selectora, y este, con el reemplazo de eso, y la campana, esperemos que quede, porque si no, entonces tendríamos que abrir más abajo, y la verdad es que es un trabajar, ¿sale? entonces, esperemos que esté ahí concentrado el problema, y la palanquita, no parece que tenga mucho juego, o que esté mal, no sé, bueno, si se ve desgaste aquí, esta la limpiamos, pero, lo que importa, es checar esto, bueno, voy a limpiar todo esto que tiene aquí, espérame, déjenme limpio, bueno, traigo mi estopa, para limpiar, ok, bueno, entonces, los engranes, o las levas estas, según yo sé, esta es reversa, esto es lo que pega aquí, en lo que es el, el switchcito del, ahí cabrón, está medio pegado, estaba pegado, este que es el de la reversa, aquí pega, no, entonces no es cierto, si esto va así, no, a ver cómo va, ok, ok, no, entonces, esta es la leva de reversa, debe ser primera, segunda, tercera, cuarta, y reversa, vale, entonces, aquí debemos que sacarlo, entra bien, la otra, están medio duros, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la reversa, ahí estaría el neutral, bueno, ok, pues los vástagos estos, que son para la reversa, primera, segunda, tercera, de cuarta, se siente que entran bien, excepto este, este como que se estuviera atorado, pero yo siento que es por el pésimo estado que tiene el aceite, vale, porque entra bien, baja bien, pero es más como complicadillo, este, pero bueno, entonces ahorita no me quiero meter en muchas broncas de esas, porque pues eso sí, yo no me atrevo a, bueno, no es que no me atreva, sino no tengo el espacio para abrir esta, y este, lo único que voy a hacer es darle limpieza a todo, 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 cambiar machetas, y vamos a darle este, el cambio de aceite también, para que tenga aceite nuevo, y pues esté trabajando mejor, lubricada, entonces por el momento así la voy a dejar, nada más limpieza, y ya es todo, entonces vamos a lavarla, y ya es todo, y ya es todo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita lo que voy a hacer es echarle agua a presión con la hidro, ¿sale? Entonces creo que no había visto ninguna transmisión tan sucia, pero bueno, ya está quedando bien. Y en cuanto la tenga perfectamente limpia, les voy a explicar qué va a pasar con la campana, las machetas y lo de acá, lo que son los empaques de las ruedas, ¿sale? Entonces vamos a darle con agua a la presión y a terminar de lavarla y que quede perfectamente limpia, quitándole toda la grasa, ¿va? Bueno, pues entonces ya tenemos abajo la transmisión. Ahora ya la lavamos y la desengrasamos. Bueno, todavía hay que hacerle más minuciosamente la limpieza para que no vaya a afectar a la hora de la pintura toda la grasa y todo lo sucio que tenía, ¿vale? Y vamos a ver próximos videos, vamos a trabajar cambiándole las machetas y creo que los sellos de las ruedas, ¿sale? Para que estemos atentos y no se pierdan esos videos, ¿sale? Pues bueno, hasta aquí va a quedar entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Y no olviden suscribirse, comentar, compartir y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Bye.